El suegro de Pedro Sánchez y la prostitución gay, lo que le faltaba a Begoña Gómez, dice la noticia. Y es que, señor Simón, es que, ¿de dónde vienen? ¿De qué basurero vienen esta gente? O sea, un suegro que tiene prostíbulos, gays y no gays, la otra tipa, la mujer que era la cajera, la que, según una meretriz, en una entrevista, le entregaba los sobres que seguramente no declaraban hacienda, o posiblemente no declaraban hacienda, ahí, en ese prostíbulo, se hacían grabaciones, etcétera, etcétera. El señor Rafael Amargo hablaba precisamente de eso. Es que, claro, de casta le viene al galgo. Es que, de casta le viene al galgo. Es que, si estuviéramos hablando de que Begoña Gómez viene de una familia, que su padre es empresario, o su padre es notario, no sé qué, no, no, pero es que viene del lumpen de la noche. Claro, a mí, lo que haya hecho el padre, la madre, el tío, el abuelo, a mí es que me da igual. Pero la realidad es que cuando ella, su marido, y las políticas que ellos defienden, y habéis defendido, es en contra de la prostitución, ¿qué pasa? Que es que la prostitución solo es femenina, solo se prostituyen las mujeres, porque tú conoces bien el negocio. Lo estamos diciendo. Tu suegro, tu padre, en este caso, suegro del presidente del gobierno, ha tenido puticlubs de hombres, vamos a llamarlo por su nombre, donde, según, como hemos comprobado, testigos y gente que estaba allí, ha dicho cómo se cobraba, que ya lo has relatado tú. ¿Qué se hacía? ¿Qué no se hacía? Y luego, encima, tenéis la poca vergüenza de decir que se prohíbe la prostitución. Hombre, mira, no tenéis principios, ni los habéis conocido. Estáis muy por debajo, muy por debajo de la dignidad de un prostituto o de una prostituta. Hombre, oh alguém. Hombre, mira, no tenéis.